Bueno, 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 canal secundario, videito, vale, videito de Balón de Oro y Trofeo Yashin en el que está en el Balón de Oro nominado Luis Suárez por parte del Atlético y el Trofeo Yashin está Jan Oblak Este es el vídeo que os he hablado en el vídeo que he subido antes en el canal principal que iba a hacer, ¿no? Bueno, la verdad, cada día entiendo menos os hice un vídeo hace poco que se llamaba El Truco del Balón de Oro que lo tenéis en este canal secundario también, gente que por cierto, suscríbete, yo qué sé, suscríbete vamos a ver si podemos llegar a mil cuando, cuando, cuanto antes, por favor necesito llegar a mil cuanto antes que estos días he estado perdiendo suscriptores no entiendo por qué la gente se desuscribe cuando me meto con el Barça se desuscribe no, tío, aquí hay para todos incluso para Ledi también, hay para todos y vienen vídeos interesantes, ¿eh? sobre todo los que vamos a grabar ahora interesantes bueno, me dejo de spam, me dejo de tonterías pero eso, suscríbete que me ayudarías muchísimo y es totalmente gratis o sea, necesito de suscribirme da igual que vea los vídeos o que no pero si los ves es mejor pero suscríbete, va Balón de Oro Balón de Oro, gente nunca he creído en este trofeo menos después de lo que le pasó a de lo que le pasó a Griezmann con el tema de de Modric y toda esa cosa que pasó ahí rarita con la llamada de Florentino y muchas más cosas pero bueno qué pena me da a Oblak cuando veo los partidos de Slovenia bueno, pues yo qué sé, tío no sé, pues es como lo que hablaba con Dogbia antes la República Centroafricana dice que a él le mueve el corazón más que la cabeza pues si Oblak hubiera querido se hubiera nacionalizado español yo qué sé ¿sabes lo que te quiero decir? o portugués o de otra selección de mayor nivel, ¿no? pero bueno, su selección es como Keylor Navas Keylor Navas con Costa Rica ¿sabes? otro que también a mí me da penilla es Keylor Navas con Costa Rica pero penilla, ¿eh? de verdad, ¿eh? penilla porque dices joder, tienes un puto porterazo, tío y tiene una selección bueno, de aquella manera bien gente nominados al Balón de Oro Azpilicueta bueno vale bien tiene que estar ahí campeón de Europa con el Chelsea y tal buena se ha hecho un juego con la selección bien Varela campeón con el Inter Benzema que para mí está haciendo una temporada de locos y mira que y mira que yo soy del Atleti pero hay que ser realistas Benzema está haciendo una temporada de locos claro, cuando mete goles legales cuando no le pitan manos cuando mete goles con el hombre y lo mete con la mano lo que quiere, ¿sabes? pero bueno eh Bonucci Bonucci dime tú Bonucci ¿vale? campeón de Europa con Italia ¿vale? Ben Bonucci bueno, ok De Bruyne Masterclass de jugador finalista de la Champions Chiellini ¿vale? con más años que el sol pero oye, ¿vale? campeón de de Europa con Italia bueno Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo yo creo que es puro marketing no creo que lo vamos, no creo que ni que me deja ganar el Balón de Oro pero ni de coña ni creo que estar entre los tres finalistas creo este año Cristiano Ronaldo vale que sí que ha llegado al United ha hecho nominado a mejor jugador del mes ha hecho de locos pero no sé no sé gente de verdad para mí no merece estar entre los entre los nominados del del Balón de Oro bueno nominado sí pero no merece estar entre los diez primeros ni para mí ni de coña Pichichi de la Eurocopa ya está y el jugador que más goles ha metido en su selección vale Rubén Díaz central de Manchester City bueno buen central vale sí Donnarumma vale buen portero que ganó la Eurocopa con Italia perfecto Bruno Fernández vale un pedazo de futbolista la verdad o sea él tenía que haber fichado a Leti sí o sí nada pero un pedazo de pelotero increíble Foden yo estoy en el barco de Foden desde el minuto cero desde el minuto cero y mi camiseta del Manchester City con el 47 lo demuestra desde el minuto cero en el barco de Foden hace años ya Haaland obviamente tiene que estar Haaland Jorginho Jorginho pedazo de jugador pero pedazo de jugador por eso digo Saúl no sé qué hace yéndose al Chelsea tío con la plantilla que tiene sobre todo con el mediocampo que tiene el Chelsea Harry Kane vale bueno Inglaterra finalista de la Eurocopa vale Kanté de locos o sea de locos Kanté la final de la Champions que hizo increíble y el año que llevaba increíble Kiaer vale Lewandowski no lo va a ganar pero Lewandowski merece estar ahí siempre Lukaku qué temporada hizo en el Inter y qué temporada está haciendo en el Chelsea y con Bélgica lo del otro día metí un un gojolazo es tío que dices Lautaro Lautaro bueno vale sí ya por eso le van a aumentar 50 millones de euros el traspaso de Lautaro Mbappé también otro igual que van a decir ah está nominado el Balón de Oro tal 50 millones más Florentino 250 millones sí no Messi bueno vale campeón de América con Argentina pero con el Barça ganó una Copa del Rey poco más pero alguna gente está diciendo que va a ganar el séptimo yo no sé que funga la gente pero bueno oye que si lo gana merece el último mejor jugador para mí mejor jugador de la historia Modric bien ahí tendríamos que hacer un tachón ¿sabes? un tachón así un y por qué no está Marcos Llorente vale o sea por qué no está aquí Marcos Llorente de verdad Gerard Moreno vale lo estábamos debatiendo antes aquí en la Plataforma Morada que que metió el gol del Villarreal en la Europa League hizo una buena temporada vale pero de ahí al sabes vaya fumadón Mason Mount del Chelsea tiene que haber igual que de Italia tiene que haber del Chelsea tiene que haber campeón de la Champions de ser un equipo de fenestrado cuando estaba Lampard a a una locura de equipo cuando llegó Tuchel Neymar vale bueno Neymar Pedri vale también te lo compro Pedri vaya temporada aunque ha hecho Pedri vamos a hacer así Salah vale perfecto Sterling bueno vale y Luiz 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 Suárez Luiz Suárez pero tenía que haber estado ahí Marcos Llorente o sea Madrid por Llorente obviamente tenía que haber sido así hay uno del Atleti del Inter hay dos o tres del campeón de Italia hay tres del campeón de no sé quién no son ni campeones de Francia y hay dos de PSG no sé yo creo que al Atleti le toman por tonto en Europa te lo digo en serio de verdad al Atleti le toman por tonto Trofeo Yassin que es el del mejor portero cuidado Donnarumma campeón de Europa con Italia Ederson muy buena Copa América para mí Schmeichel bueno Mendy campeón de Europa con el Chelsea Courtois buen portero no vamos a negarlo aunque es una ratilla pero buen portero la verdad Keylor Navas bueno Emi Martínez solo por el bailecito del otro día lo merece y solo por el de baila ahora cagón baila ahora o te voy a comer te voy a comer te voy a comer solo por eso lo merece tremendo personajazo y buen portero la verdad Don Django Black y Andanovic Andanovic como dicen ahí en Italia los italianos dicen Andanovic bueno una lista que vale que sabemos que no va a ganar a Roblack yo creo que se lo va a llevar Donnarumma creo que se lo va a llevar Donnarumma o se lo llevará Courtois o alguno de estos no está Ter Stegen no está Ter Stegen pero pero bueno pues vale pues no sé yo no creo en el balón de oro no sé vosotros yo absolutamente no creo en el balón de oro me parece la verdad una estafa de premio pero oye vale pues para para darle notoriedad a una revista y para seguir con las tradiciones y todo eso pues vale sabes pero para mí o sea que a mí me me da bastante pereza lo del balón de oro que oye también te digo una cosa también te digo una cosa seguramente si pueda el 29 de noviembre que es la gala si puedo la echamos en directo por Twitch y la reaccionamos seguramente o sea también te lo digo por ya por por entretenimiento puro aunque no crea absolutamente nada de eso pero pero oye cada uno tiene su opinión y yo tengo esta no la verdad no os voy a engañar bueno pues aquí acabamos el vídeo me voy a despedir ahora los vídeos si me voy a despedir ahora porque hay gente que me ha dicho no es que no te no te despide no tal no bueno me voy a despedir hasta luego gente hasta luego pero espera antes a ver que dice Martín yo creo que lo de Benzema si bien hay que reconocerlo no me parece que sea para tanto si vemos a quien le marcó los goles y como fueron muchos de ellos de durosa validez es bastante injusto en Dios a lo tanto bueno sí por eso te digo cada uno tiene su opinión y es respetable y valorable pero casi todos estamos de acuerdo en que no creemos en el balón de oro eso es así y ese premio como que ha perdido valor para la gente y que solo interesa a unos pocos que siguen engañados los que se han dado cuenta de que da igual las votaciones porque al final van a hacer lo que de la gana pues ya no viven en ese engaño da igual que sea por Benzema por Messi por Cristiano por Neymar por Mbappé por Haaland por quien sea es una broma de premio no lo vamos a engañar es una bromita de premio gente hasta aquí el extracto que nadie se vaya a la plataforma morada por favor que nadie se vaya que todavía nos queda un ratillo de directo pero dejamos aquí este extracto que nadie se vaya